¿Qué pasa con el cristal? Yo no sé, yo comparezco con un aparato, lo rompieron, ¡tum! ¿Cuál es tu nombre? Claudia. Claudia, entonces además te llevaron 85 dólares. 85 dólares y dos o tres miles que yo tenía ahí. Me revocaron toda la gaveta de carro, todos los documentos, pero no se los llevaron, están ahí. ¿El nombre tuyo completo, Claudia? Claudia Rivera. ¿Y esto aquí cómo se llama Claudia? Esta es la calle García Godoy. ¿Qué pasa, mi amor, ya? ¿Cuándo es la niña de colegio? La suerte es que no te pasó nada, mi amor. Un viejo ladrón, ¿eh, qué? 20 minutos, 20 minutos, 20 minutos. Tienen que darle para abajo a los ladrones, ¿eh, coño? A ver si no pueden decir que es lo que se pasa. Se entraron al carro a robar. ¿Dónde tú estabas? Ahí, en la casa de mamá. La casa de tu abuela. ¿Cómo tú te diste cuenta? Porque el carro me sonó, la alarma nada más suena así. Cuando el vehículo intentan entrar cerrado, laqueado, solamente la alarma me suena así. Y yo vine, mi carro está sonando, ¿por qué así? Cuando yo vine a acercarme, yo me apaga la alarma, él venía abriendo la puerta, saliendo del vehículo. Inmediatamente se mandó para el otro vehículo. Yo pude abrirle la puerta al otro vehículo, pero no pude hacer maná, porque si yo, me tiran un tiro de ahí. ¿Cómo tú lo viste? ¿Cuánto era? Un hombre blanco, hermoso, elegante, bien vestido. Y otro manejando, no, yo no vi mujer, otro manejando. En un sonata blanco andan. Placa 68, 1488. ¿Qué es la placa? ¿Alguien pudo verlo? ¿Te ayudaron las personas aquí? No, todo eso fue de repente, ella de una vez vino y cosas. ¿Qué color es el carro? Ah, 68, 1488. Un sonata blanco. Sonata blanca, ¿cuál es tu nombre? Claudia. Pido a la autoridad que todos los ladrones le den para abajo. Ahora hace un hijo mío que lo maten, todos los ladrones. Porque esa pobre mujer se puso mala ahora mismo cuando le dicen su cosa en su carro. Eso es lo que yo pido, que lo den para abajo. No, señor, yo vengo bajando ahora y la veo a ella gritando, malísima. Yo no estaba por aquí, pregúntele a ella. ¿Le ayudó cuando usted llegó? ¿Cómo? ¿Usted la socorrió? No, todo el mundo estaba ahí. Un señor blanco dijo de qué color era. Yo no sé, yo no lo vi nada. Ella que está gritando con ataque ahí. Y yo estoy diciendo ahora mismo que le pido a la autoridad que todos los ladrones le den para abajo. A jolarse a un hijo mío. A una hija mía le llevan una olla de presión ayer que fue con trabajo que la pagó. Entonces, yo quiero más y para todos los ladrones. Mire, no me mire de la cruz. Cuando pasó la situación de lo que pasó de los atracadores, ellos iban a un sonata blanco. La muchacha venía saliendo de aquel lado de la casa para este lado. Cuando ella vio que el carro tocó la alarma, ella salió corriendo. Y ahí mismo se encontró con los atracadores dentro del carro. Luego, cuando ella salió, ellos se montaban en el carro y cogían para allá. Iban a chocar un motorista. Yo venía del semáforo. Yo estaba parado en el semáforo y ellos me iban a llevar a mí también. Si yo no ve el vehículo, el motor mío para los lados, me llevan con todo también. Ellos no sonata blanco. Ella tiene la placa del vehículo. Eran tres atracadores porque adentro del carro iba otro montado. Nosotras estábamos en el patio porque mi hija estaba enferma, estaba vomitando. Perdón la palabra. Ese carro nada más suena si lo tocan. Cuando ella está mala, dice, mamá, mi carro. Cuando salimos, el carro pestañaba y el tipo salía como dueño de casa de su carro. Tiene un sonata blanco parado, placa, 68, 14, 88. Un tipo alto, blanco, muy buen mozo, muy aparente. Ella se le fue a montar, pero él arrancó. Llevaba cosas en la mano, no vimos qué. Pero, señor, ¿usted se imagina que la tengan ubicada y me la maten? Esa es tu temor. ¿Eh? Su temor. El temor de toda madre que un hijo salga y no sabe si va a llegar. ¿Eh? ¿Usted sabe lo que es esto? En la puerta de la casa de uno. La puerta de la casa de uno. La puerta de la casa.